Otra de las declaraciones que Tebas hizo ayer, aparte de la de Mbappé, fue al respecto de la Superliga. Y ojo porque lo hizo en unos términos muy timoratos en los que el propio mandatario de la Liga reconoce que allí donde Florentino está metido no se puede dar nada por vencido, no se puede dar nada por ganado y que donde está Florentino Pérez se puede decir que el proyecto no está muerto. En definitiva, intrínsecamente, Javier Tebas está reconociendo que el proyecto de la Superliga impulsado por Florentino no está muerto en absoluto y que probablemente, aunque eso no lo quiso decir, Florentino va a terminar por barrer de una vez por todas de la escena mundial del fútbol a todos los actuales jerarcas que dominan la institución con mano de hierro y sin permitir ningún tipo ni atisbo de rebelión entre sus filas. Javier Tebas conoce mejor que nadie a Florentino, probablemente incluso mejor que Alexander Zeferin, que parece por el contrario mucho más confiado en la victoria final, algo que ya quedó demostrado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo no iba a ser así, puesto que esta Corte Europea reconocía la posición de abuso de poder y de dominio de la UEFA y, por tanto, indirectamente reconocía que la Superliga puede ser ejecutada, puede ser llevada a cabo y puede constituirse como una auténtica alternativa de competición a la Champions, que por otra parte está dominada por la UEFA. No hay ningún problema ni obstáculo ni incompatibilidad en ese sentido. Por eso Javier Tebas sabía perfectamente que esto lo iba a ganar Florentino, porque allí donde se mete es porque probablemente sabe que va a salir victorioso y esa es una de las distinciones de nuestro presidente.